¡Oh, qué hermoso que es aquí! ¡Sí, chicos! ¡La naturaleza es hermosa! ¡Miren, chicos! ¡Miren! 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 ¡Oh! 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 ¡Rafario! ¡Mira a la izquierda! ¡Vamos rápido! ¡Rápido! ¡Allí! ¡Mirado! ¡Rafario! ¡Ve allí! ¡Ve allí! ¡Sí, definitivamente! ¡Allí! 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 ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Oh! Chicos, ¿qué es esto? No puedo entender nada. Chicos, creo que fue un meteorito. ¡Un meteorito! ¡Oh, Dios mío! Esto significa que podemos vender esto muy caro. ¡Y seremos muy ricos! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a ser millones, muchachos! ¡Cuatro piedras! ¡Cuatro millones, por lo menos, muchachos! ¡Lo sé! ¡Oh, chicos! ¡Podemos dar un nuevo paso en la ciencia! ¡Abre nuevos horizontes para la humanidad! ¡Lo llevaremos al museo y nos convertiremos en las personas más famosas del mundo! ¡Vinvón! ¡Estás bien! ¡Qué tontería estás hablando! ¡Claro que cuesta mucho dinero! ¡Ven, dámolos y terminemos este negocio! ¿Por qué mercado? ¡Tomémoslos y vámonos ya! ¡Vámonos! ¡No, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Con cuidado! ¡Basta, Dimon! ¡Ya basta de ser tan llorón, amigo! ¡No te preocupes! ¡Cuando era pequeño llevaba carbones en mis manos! ¡Y llevaba ya carbones en las manos! ¡Toma! ¿Estás? ¿Este es el tuyo? ¡Y yo y a mí! ¡Dame también! ¡Cuidado! ¡Chicos! ¡Salgamos de aquí mejor! ¡Sí, vamos! ¡Vamos a ver en internet cuánto cuesta esto! ¡Y lo venderemos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Alguien se nos adelantó Falta el meteorito Alguien se nos adelantó ¡Regresamos a la base! Amigos, ¿y ahora qué haremos? No tengo idea Creo que vamos a descansar un poco Y luego dárselo al museo No, no al museo Es mejor solo venderlo Bien, descansemos y luego nos vemos, chicos Ya es suficiente Está bien, voy a ir a jugar en el... Voy al baño Y yo a ver a la televisión ¡Qué bueno! ¡Me fui! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Me fui! Amigos, ¿cómo pasó? ¿Cómo que es posible? ¡Vaya Dios mío! ¡Pásamela, pásamela! ¡Ay, me quedan dos minutos! ¡Y de verdad tengo que ir al baño! ¿Qué fue eso que pasó ahora? ¡Tengo que bajar y decirle a todos lo que acaba de pasar! ¿Quién fue el jefe de la quinta república francesa? ¿Qué preguntas tan difíciles son estas, chicos? Yo no entiendo eso Esta es una pregunta muy fácil La respuesta a... ¡Charles de Gold! ¡Ah! Vamos Vamos a verlo ¿Cómo tú sabías eso, estás? ¿Rofario? Tranquilo Fue una pregunta muy simple y fácil Tómala con calma ¿Cómo es eso posible, chicos? No entiendo, estás... No parece inteligente ¡Muchachos! ¡Les traigo unas noticias muy locas! No entiendo ¿Cuál es la noticia? No grites tan fuerte, Odiseo ¿Cuál es la noticia? ¡Miren! ¡Tengo una super habilidad! Odiseo ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste ahora? ¿Vieron eso? Este es mi super poder Ahora soy súper rápido Odiseo ¿Qué fue eso, chicos? ¿Qué me dio a mí? ¿Qué ha pasado, muchachos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hola, amigos! Estoy aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ese fui yo! ¿Cómo rayos hiciste eso? Tengo un super poder ¡Se vuelve invisible cuando yo quiera! ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esta, familia? No entiendo ¿Estás haciendo algo? ¿Qué es esto? Esto es simplemente imposible Por favor, dejen de hacer este tipo de bromas como estas No me gustan Eres estúpido por hacer este tipo de cosas en casa Ulises ¿Y qué haces aquí? ¿Qué? ¿Soy yo, Odiseo? ¿Y ese que está ahí es Rafario? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Soy Rafario No soy Ulises ¿Qué está pasando aquí? Chicos, cálmense Yo tengo una idea Rafario Puedes mirar en tu teléfono a través de la cámara ¿De qué tonterías hablas? Dame tu teléfono Le echaré un vistazo Aquí tú lo tienes ¿Qué? Oh, así es Soy Odiseo ¿Y por qué tengo el pelo blanco? Y de todos modos ¿Por qué tengo el pelo? ¿Y por qué soy tan pequeño? ¿Y por qué tengo el... No puedo creerlo ¿Por qué soy así? Chicos, tranquilos Yo entiendo perfectamente lo que está pasando Este meteorito que encontramos Nos dio a cada uno de nosotros Un super poder ¡Sí! Por ejemplo, eso Odiseo es muy rápido Yo soy muy inteligente Limón se vuelve invisible Y Rafario puede convertirse en cualquiera Oh, no puedo creerlo Veamos a... Veamos si puedo volver a ser Rafario Wow, es muy bien Esto es genial ¿Ah? Somos superhéroes Chicos, ustedes también pueden ser unos superhéroes Solo den que suscribiste para saber qué superpoderes tienen ustedes, amigos Sí, sí, chicos Esto es muy grave Lo que está pasando en esta casa Solo ya Chicos, escúchenme con mucha atención Estos son los meteoritos que tenemos que vigilar muy, muy, muy bien Porque ellos son mágicos Y nos dieron a nosotros superpoderes ¿Está todo claro? ¿Estás? Eres tan inteligente No puedo creer que ahora seas así Te conozco desde que eras pequeño Muy pequeño Rafario, por desgracia o por suerte Ahora he cambiado Later ¡Busca diamantes ahora! Estoy mirando, Adiseo Estoy mirando, estoy mirando ¿No lo ves? Dimón, ten cuidado Mira, ahí hay zombies Ah, no puedo, no puedo Necesito partir Tengo que irme No, 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 no No Oh, no, amigos He perdido No puedo creérmelo Ay, amigos Está bien Voy a ir al baño, Dimón Está bien, vete Amigos Pasemos de nuevo Chicos Dimón juega durante mucho tiempo Y quiero detenerlo Y ahora le haré una buena broma Oh, 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 oh Chicos Vamos a hacerle una broma Dimón Vamos, venid, zombies Los destruiré a todos Opa, opa Vamos, vamos Odiseo Para de tocarme ¿Estás mal? O no toques mis audífonos A ver, seguimos Deja mis auriculares en paz, amigo Qué ni un mimado eres Increíble No puedo ¿Encontré oro? O no ¿Qué haces? Oye, Odiseo ¿Qué haces? ¿Estás mal? A ver ¿Qué te pasa? A ver, amigos ¿Qué? Oye, ¿qué haces, Odiseo? Oye Oye ¿Qué haces? Para Oye, para Oye ¿Qué haces? ¿Estás mal? ¿Qué haces? Para ahora mismo ¿Qué estás mal, estúpido? Amigos No puedo creer Lo que hizo Odiseo Ahora mismo Ahora va a ver Lo que va a suceder ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué está lloviendo adentro? No puedo entender nada ¿Qué es esto? Es lluvia Podría ser ¿Por qué me rocias? ¿Qué he hecho? ¿Qué me hiciste? ¿De qué estás bromeando, Odiseo? Que no fuiste tú Quien rompió mi teclado ¿Qué? Yo estaba aquí jugando Con mis juguetes Espera ¿Qué quieres decir? Te vi Quizás fue Rafario Y tomó tu apariencia Y me confundió Odiseo Sí, Dimon Es probable Pero definitivamente Yo no hice nada Muchachos Miren lo que está pasando Oh, Odiseo Disculpa Vamos a buscar a Rafario Está bien Vamos a buscar ¿Ahora qué hago? Nunca me encontrarán Nunca, nunca Me convertí en una flor Rafario ¿Dónde estás? Te encontraremos Oye, ¿dónde puede estar? Unas flores Una licuadora ¿Lo escuchas? Creo que Rafario Es esta flor ¿Entiendes? Rafario Ya, termina Convierta en una persona normal Rafario ¿Estás bien? ¿Qué has hecho? Mira lo que me hizo Dimon Sí ¿Por qué rompiste mi teclado? Ustedes lo hacen todo bien ¿Eh? ¿Qué está diciendo? No, no, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? No entiendo ¿De qué? Es su culpa ¿Tú hiciste eso? Silencio Tranquilamente ¿Sabes lo que hizo Rafario? No importa lo que haya hecho Todos tenemos habilidades Y debemos usarlos Para una buena causa ¿Por una buena causa? ¿Qué quiere decir con eso estás? En lugar de hacernos dos tontos Hacer alguna broma Y abrazarnos Tenemos que ayudar al mundo A las personas que lo necesitan Estoy de acuerdo Sí Es una muy buena idea ¿Estás? ¿Por qué te colgaste tu meteorito Alrededor del cuello? Que se supone que debe ser No, no, no Devuélvelo ahora Estás papas Estás papas Devuélvelo ahora Ahora en su lugar Eso es, bien hecho Y no lo vuelvas a tocar Si los meteoritos No están con nosotros No tenemos poderes ¿Dónde están sus meteoritos? Lo tenemos en nuestros bolsillos Excelente Ahora esto es muy importante Que no los pierda Por eso quiero que ustedes Los cuelden así Igual que yo Muy buena idea Porque así dentalmente Podemos perderlos Por lo tanto Ahora te daré uniformes Como la mía Ustedes se los pondrán Y saldrán a ayudar A toda la gente Ja 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 ¿Y tú qué vas a hacer? Dime Soy el más inteligente Aquí de todos Y controlaré todo Desde la casa Y ahora vayan a ponerse Esos uniformes Que están allá Y vayan a salvar el mundo Así es ¡Vamos! Entonces yo tengo Para ustedes Instrumentos Para que podamos comunicarnos Esto es para ti Rafario Toma Esto es para ti Dimon Y esto es para ti Odiseo Deberán estar en contacto Conmigo las 24 horas De la noche Si esto es todo Bravo Llévenlo siempre con ustedes Entonces Tu primera tarea Es salvar a los animales Sácalo del árbol Se encuentra aquí Debes ir ahí Y rescatarlo Con una niña pequeña Que nos pidió la ayuda ¡Vámonos! ¡Vamos! Y allá vamos Oh, estoy muy orgulloso De estos muchachos A few moments later ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mi perrito! Vinimos a ayudarte ¿Qué problema tienes? Mi perrito está ahí arriba ¿Qué hace el perro arriba? Este no es un gato Es un perro Y un gato ahí arriba Lo persiguió Y se quedó atascado allí No te preocupes Así que Rafario Odiseo Se ponen a trabajar Estoy trepando Vamos Pues bien Yo estoy listo Para convertirme En una escalera Y ahora Estás en buenas manos Tranquila Perrito Aquí está su perrito ¿Está a salvo? ¡Ay! Muchas gracias Adiós Bravo Dice el gigante Bravo Ya sabía Que lo hiciste bien Muchacho Sí Ya chicos Bravo Rafa Yo solo Gilearme Lo hicimos bien Siempre Uy Son los superhéroes Lo publicaré en YouTube Solo Gilearme Muchachos Solo Gilearme Vamos Alguna noticia Mike Alguien acabó de publicar un video De alguien con superpoderes Vamos a mirar Esas son nuestras rocas Sí Mike Tienes razón Ahora sabemos quién nos tomó Espera un minuto Revisaré la geoliquidización ahora Aquí Está aquí Vamos Vamos Vámonos Oye mi bolsa Ayuda Chicos chicos Aquí están pidiendo ayuda Deben ir rápidamente al área vecina Ha habido un robo Deben ayudarla rápidamente Por favor Ahora Me robó mi bolso ¿Qué ha pasado? Se dieron cuenta lo que pasó ¿Vieron eso? Hagan algo por favor Sin problemas Entonces Trophario empieza Ahora me convertiré en una cuerda Odiseo Prepárate Odiseo Agárralo Estoy listo ¿Qué acabo de ver? ¿Qué fue eso? ¿Cómo corrió tan rápido? ¿Y por qué el otro se convirtió en una cuerda? La decir verdad Es una gran historia Así gana el dinero de hoy Mi salario Mi dinero Este no es tuyo No vuelvas a hacer nunca más eso De lo contrario acabarás en la cárcel ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está mi bolso? Quizás se perdieron Ahí están Ya están viniendo Están viniendo Muchas gracias Todo lo mejor para ti Solo girarme Solo girarme Bravo Odiseo Sí, somos geniales Solo girarme Sí, somos geniales ¿Qué está pasando? Déjalo Oye Toma los meteoritos que están sobre ellos Sí, llérense el auto Porque saben mucho Los tenemos Regresamos a la base Chicos 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 La señal se ha ido Lo más problema es que haya pasado algo Una cosa es buena Es que yo puedo encontrarlos Porque puse el chip de rastro en sus uniformes Entonces puedes ver dónde están ahora Justo en este momento Los encontré Están justo Están ahí Entonces Iré a salvarlos Pero antes les hablaré de un arma que hice yo mismo Lo congela absolutamente todo Todo se convierte en hielo Creo que lo necesitaré Muy pronto Y también tengo un mecanismo Con el que puedo abrir cualquier puerta del mundo Con la ayuda de algunos códigos Absolutamente todos Bueno, vamos No tenemos la culpa, ¿no? Nosotros solamente tomamos esas piedras Para ganar un poco de dinero Sí Quería dártelos Quería ayudar Estoy bien Estoy bien No soy bueno No somos ladrones No somos ladrones Nosotros somos buenos Sí Si son tuyos Tómalos y déjanos ir Por favor Libéranos Pero por favor Entienden Que ayuden Nosotros no somos culpables No John Habla mucho Cierra la boca Claro que sí No, no Por favor Vamos John Tenemos cosas que hacer Vámonos Bueno, aquí se encuentra la entrada Pero está cerrada Pero yo tengo la solución Ahora pensaré en qué código Y puede abrir esta puerta Así es Genial, se abrió Ahora entraremos Próxima entrada Sí, exactamente Chicos, cálmense Yo he venido aquí Para salvarlos Bienvenido Número 4 El mismo vino Es hora de comprobarlo Todo está bien Levántense Te lo pido Ven Vámonos Cálmense chicos Necesitamos recoger Nuestras piedras E irnos Vale, vale Vamos a buscar rápido Vámonos Vámonos Amigos, amigos Esperen y escúchenme Creo que es hora De deshacerse los meteoritos ¿Por qué de repente? ¿No quiere que nosotros Lo vendamos? Pero eso es muy divertido No, porque con los meteoritos Solo tenemos problemas Así que es hora De romperlos amigos Así que pónganlos en el piso Bueno, bueno Está bien Está bien Ha llegado el momento Yo lo quitaré Estás, papa Estás, papa Papa Enseguida volví Vamos a dejarlos aquí abajo Es hora de destruirlos Eso es todo chicos Los destruimos Amigos, esperamos que hayan disfrutado el video Si te gustó, dale un like Suscríbete No olvides activar la campanita Para no perderte ningún video Adiós No olvides activar la campanita No olvides activar la campanita No olvides activar la campanita